En el día de hoy, nuevamente, fuerzas represivas del régimen castrocomunista cercaron la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer Cantillo García, estaba atendiendo a algunos de los activistas y personas que lograron burlar el cerco cuando le llama el activista Ian Gámez, de quien no le permitían el paso hacia la sede. Y él, junto a mis astros, José Daniel Ferrer Cantillo, deciden ir a la casa de Jan. Pero al regreso, los mismos represores, pero al mando del represor Alexis Atíe, le empezaron a decir una grosería. O sea, Daniel le responde enérgicamente, le ordena a Danielito y a Jan que vengan para acá, para la sede, y él se queda allí. Le amenazan de que le iban a detener, llaman a dos agentes más de la policía política y cuando se están acercando, él se acuesta en el piso. Cerca de los cuatro minutos, cinco, llegó la patrulla y se lo llevó. Hasta el momento no sabemos dónde lo tendrán, si estará en alguna unidad policial o lo tendrán en las afueras de la ciudad, como lo han hecho en estas últimas veces. Lo que sí estamos haciendo es responsable al régimen castrocomunista, a Raúl Castro y a su títere Díaz Canel, por lo que le pueda ocurrir a él, ya sea por su integridad física o psicológica. Gracias. 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 Gracias.